En esta legislatura la economía va a ser un elemento clave en dos aspectos fundamentales. Primero, tenemos que avanzar hacia una economía europea más digital, más sostenible, una economía circular. Y en segundo lugar, tenemos que hacer que en este avance nadie se quede atrás independientemente del lugar donde viva. Por eso es especialmente importante para nuestras pymes, para nuestros autónomos, que muchas veces viven en regiones que todavía no tienen los recursos o las estructuras necesarias para poder crecer y para poder innovar. Los fondos europeos tienen que utilizarse de forma más eficiente y desde luego que vamos a ser su altavoz aquí en el Parlamento Europeo.